Y espiren. En vez de concentrar la noticia, en el jugador del partido, que fue Mbappé, se concentraron en que Messi anotó unión. En todo el noticiero no elogieron Mbappé, estos son los noticieros de hoy día, medios donde la mayoría de periodistas son argentinos, son solo marketing para su jugador favorito.